Bienvenido a Mundo de Bonsai, mi nombre es Hideo Tsukimoto. Esto es Soseki Bonsai formado en plato de sushi. Yo le muestro el fondo, tiene agujeros donde para meter mano, ¿vio? Miren, acá. Entonces ese agujero es muy lindo porque no necesita agujerear para hacer desagüe, ¿no? Y esto es plato para sushi, usa mucho en el restaurante. Esto es variedad de cotoneaster, variegado. Tiene el color medio grisáceo fondo y borde tiene color blanco. Ventaja de estas plantas, son material para hacer verdadero bonsai, pero para disfrutar desde el primer día, haciendo Soseki, estos bordes, hechos un montón de piedra, piedra de mar. Fíjese la cantidad de variedad de material que normalmente, gente que les gusta naturaleza, donde caminan, juntas piedras, piedras de formato raro o de la, ¿cómo es? La conchilla, arena, toda esa cosa que ustedes traen, bienvenido, hacemos este tipo de decoración. Esto es muy lindo. El plantín por sí empezó de esqueje. Ahora yo les muestro cómo se hace esqueje de todo este tipo de planta. Único que lo que tienen que hacer, si crecen demasiado, lo cortan. Acá, por ejemplo. Con lo que cortan, hace planta nuevo, ¿eh? Bueno, cuando observan bien, ustedes se dan cuenta, todavía queda, borita, el fruto de año pasado. Acá tiene fruto chiquitito de rojizo, ¿bio? Y este año no dio flores. Ah, acá tiene uno, otro, ¿sí? Acá tiene otro. Este año no dio muchas flores. Consecuencia, no va a tener fruto. Acá tiene varias de este año. Acá tiene dos. Así que esto, cuando viene otoño, bolita rojo hermoso, va a quedar. Esto es bosque, ¿no? Bosque del mínimo, son, tiene que hacer tres plantas ubicadas y esto en volumen de sustrato no llega a un litro. Esto ya tiene segundo año, después de empezar a hacerle queje, segundo año, está viviendo acá tranquilamente. Ok. ¿Vale? 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 ¿Vale?